La última información de este huracán, pueden observar ustedes en la imagen de satélite visible, como ya se nota el discreto desarrollo de lo que pudiera ser un ojo y esto significa el fortalecimiento del sistema y de hecho desde las 4 de la tarde hasta ahora hemos visto un fortalecimiento del mismo, los vientos sostenidos ahora están soplando a 80 millas por hora, este huracán continúa siendo categoría 1, se está alejando de San Tomás, en las Islas Vírgenes ahora se encuentra a unas 45 millas hacia el noroeste, su movimiento continúa siendo hacia el noroeste a unas 14 millas por hora, vamos a desplegar ese cono de trayectorias y aquí es lo que estará sucediendo, se va a insertar en aguas occidentales del Atlántico donde va a ganar mayor organización, incluso pudiera llegar hasta categoría 3, ¿cuándo va a suceder eso? Eso sucedería el sábado en horas de la tarde, de ahí comenzaría a acercarse a lo que sería la costa este de la Florida, pero he hecho un signo de interrogación, porque es que la realidad es que el cono está muy amplio y abarca desde Georgia hasta toda la costa este de la Florida, ¿qué significa esto? Todavía hay mucha incertidumbre en donde el centro de esta tormenta huracán pudiera llegar, primeramente el modelo europeo está diciendo que para el sábado tendríamos el desarrollo de una alta presión en la altura, lo que va a permitir que este Dorian comience a moverse alrededor de esta alta presión, ¿qué pasa? Que el modelo europeo ubica esta alta presión bien extendida, lo que forzaría a Dorian a bajar un poco más y a bordear y pegarse mucho a lo que sería el sur y el centro de la Florida, sin embargo, el modelo americano ubica esta alta presión un poco más retirada, un poco menos extensa y esto obligaría al sistema a comenzar a recurvar más al norte, ¿cuál tiene la razón? Es muy temprano para decirlo. Por ahora, esto es los modelos Spaghetti, los cuales también, por cierto, están mostrando bastante incongruencia en lo que están diciendo. Por ahora, lo que usted tiene que hacer en casa es mantenerse informado, todavía estamos dentro del cono de incertidumbre. Regreso con ustedes.